Estados Unidos, enjambre de mosquitos a raza con vacas en el sur del país. México, exportación de higos frescos a Estados Unidos tendrán restricción sanitaria. Brasil, almacenes de café se quedan sin espacio ante volúmenes récord de cosecha. Panamá, sobreproducción agrícola afecta a los productores. Uruguay, apuntan al valor agregado en la producción de carne bovina. Estas y otras informaciones a continuación en Noticias del Agro. Bienvenidos a la nueva emisión de Noticias del Agro. Soy Karen Iterán y les estaré acompañando en esta nueva jornada informativa. Damos inicio con nota de Estados Unidos, puesto que tras el paso del huracán Laura por estados del sur de ese país, un enjambre de mosquitos arrasó con cientos de vacas y otros animales. Veamos en detalle. Tras el paso del huracán Laura, se estima que murieron de 300 a 400 reces producto de los mortales enjambres de mosquitos que descendieron en los estados sureños de Estados Unidos. Otros animales como ciervos y caballos también fueron víctimas de la nube de insectos. Productores locales en el estado de Luisiana han declarado a medios que algunas vacas han experimentado abortos espontáneos debido al estrés causado por los ataques de los mosquitos. La Universidad Estatal de Luisiana recomendó en un comunicado cubrir a los animales con mantas y utilizar spray contra los mosquitos a gran escala, única forma de combatir esta plaga. Seguimos en Estados Unidos, pero ahora hablamos de comercio agrícola, ya que los higos mexicanos que se exportan a la Unión Americana ahora enfrentan una restricción sanitaria, con la que argumentan evitan el ingreso al país de la plaga conocida como mosca del higo negro mediterráneo. El Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos informó que está modificando los requisitos para importar higos desde México, en zonas donde esté presente la mosca del higo negro mediterráneo. La nueva medida contempla una irradiación de 400 grey para los frutos que provengan de las zonas antes mencionadas. Los higos que tengan origen en zonas libres de la plaga se les aplicará irradiación de 150 grey para mitigar la mosca de las frutas. Además, necesitarán un certificado fitosanitario y una declaración donde se indique que el fruto fue producido en una zona libre de las plagas cuarentenarias. El mayor productor y exportador de café del mundo, Brasil, se está quedando sin espacio para almacenar el gran volumen de café con el que cuentan. Veamos de inmediato por qué. De acuerdo con la agencia de noticias Bloomberg, el gigante sudamericano está a punto de quedarse sin almacenamiento para los inmensos volúmenes de café con el que cuentan en la actualidad. Los camiones hacen largas filas a las afueras de los almacenes para descargar la cosecha, un escenario que los productores tildan de inédito en el país. La mayoría del café almacenado y en espera para almacenar está destinado para la exportación. Ante la devaluación de la moneda local, los agricultores optaron por la estrategia de vender a exportadores justo en momentos donde los mayores compradores internacionales, cadenas de restaurantes y cafeterías están cerrados por la pandemia. Las ventas de los agricultores alcanzaron un máximo histórico este año, llegando al 60% de la cosecha, que se estima en 68,1 millones de sacos, según la consultora Zafras y Mercado. La sobreproducción de productos agrícolas está afectando el mercado interno de Panamá, de acuerdo con las acciones que están tomando algunos actores importantes del sector alimentos en el país. Según declaraciones de Augusto Jiménez, presidente de la Asociación de Productores de Tierras Altas a un medio local, los productores panameños se enfrentan pérdidas por diversas razones. La razón principal que enumera el gremialista es la disminución del consumo por parte de la población derivado del confinamiento. También menciona que este año los productores de cebolla habían optado por cultivar papa para evitar pérdidas por las constantes importaciones de años anteriores. Sin embargo, el cambio de rubro coincidió con la menor demanda. Una importante cadena de mercado ya anunció que dispondrá de mayor espacio para almacenar tomates para lograr extender su durabilidad hasta que se incremente la demanda. En la actualidad, el país tiene sobre oferta de tomate, papa, lechuga, zanahoria, entre otros. En Colombia fueron habilitadas nueve plantas frigoríficas que despacharán carne bovina hacia Egipto. Más detalles en el reporte. El anuncio fue realizado por el Instituto Colombiano Agropecuario. Desde el Ministerio de Agricultura colombiano destacan que las plantas fueron avaladas por el Servicio Sanitario de Egipto. Además agregan que esta apertura del mercado egipcio se corresponde con la política del actual ejecutivo colombiano de abrir nuevos mercados a la carne bovina del país. Hasta ahora Colombia solo enviaba ganado en pie al país africano. Con la habilitación de las plantas podrán enviar productos cárnicos con valor agregado a ese destino. El sector ganadero de Uruguay apunta a la sostenibilidad como ventaja competitiva frente a sus competidores para mantener en una posición sólida el sector que más aporta beneficios a la economía del país. En el marco de la exposición ganadera más grande del país, un grupo de actores de ese sector discutió temas de sostenibilidad y buenos tratos a los animales para acceder a más mercados internacionales. Uno de los temas base del intercambio fue la implementación de sistemas de producción regenerativos para conservar pero también con la idea de recuperar el daño que ya se ha hecho. Otro aspecto discutido fue la importancia tecnológica implementada para mejorar las prácticas en producción de carne, tema que enlazaron con el cuidado del medio ambiente y respeto a los animales. La discusión se dio con el objetivo que la industria ganadera logre en los próximos años tener el 100% de su producción con este valor agregado. Cerramos este primer espacio informativo con Nota de Europa, puesto que el bloque continental encabezado por la Unión Europea se manifestó contra las restricciones que están aplicando algunos países a la carne de cerdo alemana tras la aparición de la peste porcina africana. La Unión Europea sostiene que China, Japón, México y Corea del Sur deben flexibilizar las prohibiciones a la importación de carne de cerdo alemán permitiendo envíos desde regiones de Alemania que no están afectadas por la mortal enfermedad. El bloque europeo sostiene que estas restricciones violan las normas de la Organización Mundial del Comercio. Argumentan que las medidas que se han adoptado en el país garantizan que el brote no se extenderá hacia otras zonas, por lo que el resto de regiones productoras no presenta ningún riesgo. El organismo quiere mantener abiertos para Alemania los mercados de carne de cerdo en todo el mundo, después de que los precios del ganado cayeran como resultado del brote de peste porcina africana en el país la semana pasada. Es momento de hacer una breve pausa, pero antes les invitamos a ingresar a nuestras redes sociales para conocer estas y otras informaciones. En Twitter nos consiguen como Agrotendencia. Ya venimos con más. Nuevas tecnologías mejoran la producción de cebolla panameña. ¡Gracias!